Una amiga de mi hermana, una medico, vino de Bolivia a visitarnos aquí. Tratando de buscar, viendo la posibilidad de si se puede quedar aquí en Estados Unidos a trabajar o no. Empezamos a platicar un poco y me contó Laika que tiene algunas deudas, que tiene que pagar con su hijo, que se está estudiando y parece que es divorciada. Ella está cuidando a su hijo y pagando la universidad de su hijo. Ella está viendo si se puede quedar aquí. Y yo le conté de qué es lo que hago. Estábamos platicando. Generalmente yo no hablo mucho. Estuvo aquí por alrededor de dos semanas o tres semanas. No lo recuerdo bien. No hablo mucho. Y en todo ese tiempo solo hablé un par de veces con ella. Pero en ese poco momento que hablamos me preguntó qué haces. Y yo le conté, pues ahora mismo estoy trabajando haciendo electricidad. Soy medico y trabajo en Beverly Hills, en mansiones gigantes. Y yo le conté que una señora o una clienta que tiene la compañía tiene una casa, una casa, renta una casa, ¿no? No, no es la casa de ella. Y renta. Y ya la viene rentando por varios años. Paga 15 mil dólares mensuales por la casa, por rentarla. Y me preguntó, ¿cuánto cuesta una casa aquí? Y yo le digo, depende. Por aquí puedes comprar una casa y el pago le saldría como unos mil quinientos, dos mil dólares. Puedes comprar una casa por aquí por Chatsworth. Pero por Beverly Hills una casa, la casa más chafa, como se diría, cuesta dos millones para arriba. Y eso estás hablando de que no es ni casa, es puro terreno, así casi que la casa es viejísima. Pero tres, cuatro millones para arriba. Una casa habitable. O sea, esa casa donde ella vive probablemente cuesta unos seis millones de dólares. O sea, ella paga 15 mil dólares de renta mensuales. Y es porque ella lo hizo hace mucho tiempo. Es un contrato que ella ya viene pagando mucho tiempo. O sea, probablemente con la inflación de ahora sería aún más, aún mucho más. Pero por el contrato solo se le hizo 15 mil dólares. Y ella inmediatamente dijo, ¡qué tonta! ¿Por qué no se compra una casita por aquí? Que sería de ella. Y en vez de que está pagando esa renta que es un dinero tirado, ella podría tener su casita. Y luego podría comprar una casa así. Y no pude dejar de ponerme así triste. No por ella, sino por mí. Y decirme, Dios mío, por favor, te lo suplico de corazón. Que yo no cometa ese error de ser tan tonto y pensar así. De cómo piensan los pobres y cómo piensan los ricos. Los ricos piensan, ella tiene su meta, ella tiene su casa y lo puede pagar. Y ella dice, no, no me he comprado casa aún porque no encuentro la casa que me guste a mí. Yo quiero una casa que me guste a mí. No cualquier casa. Y en esa casa voy a envejecer y vivir. Y se enfoca y trabaja y trabaja y trabaja duro para lograrlo. Y yo sé que lo va a lograr. Sé que lo va a lograr. Pero los pobres nos enfocamos en algo. Y cuando nos da, no, mejor no. Y nos abalanzamos a lo que sea. A cualquier cosa pequeña y lo dejamos. Y así es nuestra vida en todo, absolutamente todo. Y Dios me libre, por favor, le suplico de corazón. Dios, te lo pido de corazón, por favor. Yo no caiga en eso. Que Dios me ayude a darme cuenta que yo no caiga en eso. Lo mismo pasa en las parejas. Lo mismo pasa en una relación. El hombre o la mujer tiene sus peticiones, sus características. Yo quiero un hombre así, asá, asén. Y lo mismo que el hombre. Así empezamos todos. Yo quiero algo así, así, así. Pasan los años y no encontramos a nadie así. Y empezamos a bajarnos sus estándares. Y decimos, no, yo quiero eso. Ya, bueno, aunque sea esto, aunque sea eso, aunque sea eso. Y pasan más años y esos estándares van bajando aún más y más y más. Y ya al final ya nos casamos con lo que sea. Y cuando nos casamos con lo que sea, o nos juntamos con lo que sea, vienen los problemas. Porque ya desde un principio ya no me gustaste. Ya no llenaste mis expectativas. Te agarré porque no había opción. Y lo mismo para el hombre, para la mujer. Y por eso hay tantas infidelidades y tantas peleas y tantos engaños que hay. Porque no me gustas. Sin embargo, lo he visto en personas generalmente blancas o morenas que nacieron aquí, que no se conforman. Dicen, yo quiero un hombre así. Conozco a una mujer en particular. Que trabajaba en el gimnasio. Que dice, yo quiero un hombre así. Y estos son mis estándares. Y uno dice, no lo va a conseguir. Y lo consigue. Y terminó con él porque hubieron peleajes, no sé qué. Y se mantiene y consigue otro similar. Que tenga tanto dinero. Que trabaje. Que tenga buen carro. Que tenga buen cosa. Que tenga buen esto, esto, esto. Y no se detiene hasta encontrarlo. Veo que va al gimnasio a medianoche, aunque sea. ¿Por qué? Porque no puede por el trabajo, por muchas cosas, pero va. Y está ahí a media fuerza con el cansancio, pero lo logra. Y así, esa es la mentalidad que tienen muchas personas, los ricos. Que no importa. Voy a seguir pagando estos 15 mil dólares. No es dinero tirado a la basura. Es momentáneo. Hasta que yo consiga mi casa. Parece mala inversión, pero es algo que se mete en la mente. Algo que tú dices, no voy a bajar mi estándar. No lo voy a hacer. Y voy a trabajar duro para eso. Pero trabajan duro, basado en algo sólido. No es no más trabajar duro en fantasías de que, de que, no sé. No se me ocurrió un ejemplo en este momento. Pero no es solo basado en más fantasías irracionales. Que maybe no van a pasar. Si no es basado en algo sólido. Que ella está trabajando por algo. Y está buscando paralelamente su casa. Va los fines de semana a open house. La llama tiene su realtor. Y siempre está su realtor encima. Buscando yo quiero una casa así, asá, asá. En tal lugar. Entre esto y esto. Y que cueste así. Y que tenga así. Y va y la visita a la casa. Y no le gustan. Pero sigue ahí. La Universidad de Sur de California hizo un estudio. Todas las personas que tienen sus objetivos escritos. Por lo general lo logran. 85% de las personas que tenían sus metas escritas lo lograron. Lo más importante es tener tus metas. Saber para dónde vas. Escribir tus metas. Para dónde vas. Y recopilarlas todos los días. Todos los días leer tus metas. Yo quiero una casa que sea así, así, así. Yo quiero un esposo, una esposa que tenga estas características. Yo quiero un perro que corra en mi casa, que sea de esta raza. Yo quiero un trabajo que yo pueda ganar entre tanto y tanto. Yo quiero un carro, esta marca, este año. Yo quiero lo que sea que tú tengas. Y basado en eso, tú trabajas a diario. Poniéndote día a día, paso a paso. Lamentablemente que muchas personas consideran que es dinero perdido. Tiempo perdido. Agarra lo que puedas agarrar. Y sí, llegará un momento. Si tú no te enfocas y tú solo dejaste pasar los años. Yo no. Como muchas personas. Como muchas personas, por una u otra razón. Dejamos pasar los años y los años pasan y pasan y pasan. Y de repente quieres encontrar una pareja. De repente quieres encontrar un trabajo. Porque ya la situación te aprieta. Ya actúas en modo de desesperación. Y ahí es cuando tú agarras o quieres lo que sea. Lo primero que venga en tu mano. No importa. Pero eso no es lo correcto. Tú tienes que tener tus metas claras desde un principio. Que puedas. Unas metas que. Para dónde vas. Para tal lado.